Fabricio, bienvenido, que su madrina le dé los consejos para llegar al mismo año y estar en la posición de madrina. Y sobre todo poder aprobar las materias estudiando. Así lo dijo el Señor, comer y beber, este es el cuerpo que os ayudará a aprobar todas las materias con diez. Y así a fin de año podéis ir felices de vacaciones sin pensar en volver siempre, marzo o llevado, previa.